Rolando era como buen cubano, alguien que le encantaba la salsa, una persona muy alegre, era un gran anfitrión, era alguien que siempre tenía una sonrisa, una persona muy positiva también, muy positiva. Alguien para el cual el trabajo era vital. Bueno, hace más de 10 años, en el 2007, un 23 de febrero, Rolando Pérez Pérez es asesinado en su apartamento a manos de una persona que entró a su apartamento con el permiso de él y fue asesinado de manera muy drástica, muy horrenda, porque fue a través de unos martillazos en su cerebro. Y ese día que pasa la muerte de Rolando, llegan las autoridades respectivas, llega en ese momento el coronel Mena, que era coronel, hoy en día es general retirado, y llegan también la fiscalía y comienzan a hacer el levantamiento del cadáver. Yo estaba allí en ese momento y enseguida comienzan a verse los rasgos de homofobia y de discriminación que había hacia un caso, que como el general Mena dijo, el coronel Mena en ese momento dijo, era un claro ejemplo de una persona promiscua. Esas palabras de Mena, más las otras actitudes de la fiscalía en ese momento en el levantamiento, la negligencia en el levantamiento del cadáver, hicieron que el caso se dilatara y que se perdieran muchas pruebas circunstanciales que hubiesen podido ayudar a que el caso avanzara rápidamente y el asesino o los asesinos hubiesen sido aprendidos. El desarrollo de la investigación se vio completamente detenido, congelado, cuando se enteraron de que Rolando era una persona de la población LGBT. Desde el 2007 hasta ahora, todo el proceso de Rolando se ha visto detenido, congelado y no ha avanzado. ¿Eso a qué ha llevado? A que los amigos de Rolando y la Corporación Caribe Afirmativo, que es la que nos ha apoyado en este proceso, hayamos decidido ir a la Corte Interamericana a hacer una denuncia del gobierno colombiano por cómo ha retrasado y la negligencia que ha tenido en llevar este caso a buen término. En gran parte, esa no aplicación de las leyes se debe a la formación de los funcionarios públicos que hace que sus prejuicios lleguen a entorpecer esa aplicación de las leyes. Sí, algo ha evolucionado de 10 años para acá, algo. No lo que debería, y es lo que me parece extraño, teniendo una constitución excelente como la que tenemos. Si necesitamos formación en enfoque diferencial al interior de la Fiscalía, y si necesitamos esa formación porque lo que necesitamos como funcionarios judiciales es superar, identificar cuáles son los prejuicios que tenemos, superarlos y poder excluir esos prejuicios de la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal. Hace cinco años la Fiscalía comenzó un proceso de priorización de la violencia, de la investigación de la violencia contra personas LGBT. Este proceso implicó por lo menos tres estrategias. Uno, que fue la priorización de los casos de agresiones contra personas LGBT. Eso lo que implica en la práctica es que los fiscales, dentro de toda su carga laboral, trabajan primero esos casos y les dedican más recursos. Una segunda estrategia fue que en todas las direcciones seccionales del país destacamos fiscales que se focalizan y concentran su atención en ese tipo de casos. Y la tercera estrategia fue que desde el nivel central hicimos un equipo de fiscales e investigadores que van a apoyar casos especiales a las regiones para lograr imputaciones y lograr esclarecer los casos más rápido. Pues nosotros hemos logrado identificar que entre 2012 y 2017 tenemos más o menos 937 casos de homicidios, actos de discriminación, amenazas, lesiones personales y violencia intrafamiliar contra personas que han sido identificadas como personas con una orientación sexual o una identidad de género diversa. Esos casos, gracias a la priorización que ha hecho la Fiscalía hace cinco años, hemos logrado duplicar las tasas de imputaciones. Eso quiere decir que hemos doblado el esfuerzo que hacemos para poder esclarecer los hechos. Hoy en día que hayan unos funcionarios en fiscalías como personas enlaces para la población LGBT, eso es un avance. Ahora, hay que ver que estos funcionarios tengan una formación, tengan una educación que les permita ver a la población LGBT y a cualquier otro tipo de grupo como con los mismos derechos que cualquier ciudadano colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!